Hoy la vida de tu amor voló Me toca desesperar de tu amor la espera Hoy supe la verdad, hoy supe tu verdad Hoy la calma salió con el frío invierno Ya no puedo ver, ya no me encontré Y no sé olvidar, y no sé Ya salí a caminar Si en el frío de este invierno me perdí Y no sé olvidar, y no sé Solo puedo recordar que en la luna de tu vida me perdí Hoy la vida de mi amor voló Me toca desesperar de tu amor la espera Ya no sé la verdad, ya no sé tu verdad Solo espero en que tu amor vuelva Ya no puedo ver, ya no me encontré Y no sé olvidar, y no sé Ya salí a caminar Si en el frío de este invierno me perdí Y no sé olvidar, y no sé Solo puedo recordar que en la luna de tu vida me perdí Y no sé olvidar, y no sé Solo puedo recordar que en la luna de tu vida me perdí